El duelo de guante rosas, el que tenemos ahora para todos ustedes, México contra Japón, Shindogó ante Arely, la ametralladora Musiño, 25 años de edad, la representante de nuestro país 27 de la nipona, ahí está la marca, las dos con récords impresionantes, las dos han hecho cosas importantes en el plano internacional y el día de hoy van a chocar desde Monterrey, Nuevo León, escuchemos la presentación. Deportes, presentamos la gran pelea de campeonato mundial, México contra Japón, Japón contra México. Recibimos a la esquina roja, la actual campeona mundial de Osaka, Japón, Shindogó. Pues ahí está la salida de la nipona campeona del mundo en la división de los pesos moscas, muy sonriente, muy confiada, una semana para aclimatarse al cambio de horario, a las comidas, dice que trae una gran condición físico-atlética y que regresará con el cinto verde del consejo mundial a su tierra, Japón. La vemos muy confiada, muy decidida, esta mujer de 27 años, Shindogó, cuyo verdadero nombre es Megumi Hashimoto, pero se hace llamar Shindogó. Ah, no, muy bien, pero el japonés que maneja nuestro campeón invicto es el que hay que destacar. ¿Cuántas veces te recibamos ahora? Sí, sí, ¿de acuerdo? A la esquina azul, azul de Televisa Deportes, la retadora oficial de Monterrey, Nuevo León, México. Adelie Ametralladora Musillo. La casa local de ella. Exactamente, doctor, y así que la ametralladora haciendo acto de presencia ante su gente, buscando el título absoluto, mosca, estaba buscando una oportunidad como la que se le presenta esta noche, está confiada, está en una extraordinaria condición física en cuanto a aptitudes, ha mejorado con el paso de sus peleas. Yo creo que este es el punto óptimo para la ametralladora Musillo. Efectivamente, más chaparrita Arely Musillo y pesó 50 kilogramos para esta pelea, donde la campeona del mundo dio el tope, el límite que es 50, 800, peso mosca. Ahora veremos que ande rapidita de manos Arely Musillo, que va a ser una pelea, como ya lo manifestó, como lo marca su estilo, adentro en el terreno corto, tirando golpes, tirando balas, esta peleadora regiomontana que es brava, Diana. Sí, y que además busca otra oportunidad. Esta es su oportunidad ya en su momento, en el 2012, contra Mariana Juárez. Buscó este mismo título que se le negó, y bueno, ahora a sus rivales, Shin Toko. Para creerlo, en la clausura de Boxeando por México, seguro el Consejo Mundial de Boxeo y Promociones del Pueblo, los invita de acuerdo al protocolo deportivo en el enfrentamiento de dos países, a escuchar con el respeto que caracteriza a los mexicanos en la voz de Sumio Yamada, el himno nacional de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Usted es un grupo poamerante! ¡Gracias! ¡A Wing boundary! El cantante se llama Sumio, su apellida llamada. Y escuchemos la voz de José Gwinder, nuestro himno nacional mexicano. Al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro la tierra. Al sonoro rugir del cañón, siño patria, tu sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brindón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Yo reitero, en un lugar en donde se realice doctor, campeón invicto de Anita, un evento deportivo. Y el escuchar el himno nacional de nuestro país, simplemente te pone la piel chinita. No hay mejor emoción y sentimiento que esto. Claro que sí. Japón contra México. En la categoría del peso, Mosca. Por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Pegarán a 10... Televisa Deportes, promociones del pueblo, el Consejo Mundial de Boxeo y México. Vívelo para creer, lo presentan en la esquina roja, la actual campeona mundial de peso Mosca. Con un récord de 14 peleas ganadas, 2 pérdidas y 9 victorias por la vía del nocao. De Osaka, Japón. ¡Shindo Kou! En la esquina opuesta, en la esquina azul. Azul de Televisa Deportes, la retadora oficial. Con un récord de 20 peleas ganadas, 2 pérdidas, 1 empate y 10 victorias por la vía del nocao. Esta noche, en su casa y con su gente. De Monterrey, Nuevo León. ¡México! ¡Anelli Ametralladora Musiño! Pues ahí está la presentación de la Regiomontana. La pelea pactada, 10 rounds. Rounds de 2 minutos de pelea por uno de descanso. Ambas, ambas boxeadoras aprobaron el examen de no embarazo. Porque hay que recordar que allá en 1997, la campeona mundial mexicana, María Nieves García, en su primera defensa del título, al realizarse el examen de embarazo, resultó que esperaba bebé y obviamente no le permitieron subir al ring. Aquí ambas aprobaron el examen de no embarazo. El cabello bien sujetado. Vemos a la mexicana, a la Regiomontana, Areli Ametralladora Musiño. Como lo marca el reglamento, el cabello bien sujetado. O cortito como lo trae la campeona del mundo en esta pelea. Saludos hasta el Saltillo en Jiquipilco, a Reinaldo Cruz y familia, a Jalapa del Marqués en Oaxaca, de parte de José Manuel Matus, y a toda la República Mexicana que nos sigue sábado a sábados, aquí en Televisa Deportes, sábados de box. Todo listo para esta pelea pactada a 10 rounds. De negro toda ella, Areli Musiño, la retadora que quiere el campeonato mundial en Mosca. Pero dura prueba tiene ante esta nipona que viene con todo. Y aprovechando, ganando también unos grandes seguidores de sábado de box, a Doña Rita y Don Agustín Barbosa. Muchos saludos, siempre nos siguen sábado a sábado en las peleas que llevamos a través de Televisa Deportes. Pues todo listo para que suene la campana de esta gran batalla. Vámonos, box. Primer asalto, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Ricardo. Amigos, aquí tenemos a Areli Musiño, que es la maestra de Educación Física de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí tienen ustedes a esta, que es una extraordinaria peleadora, una dama que ha hecho 20 peleas, de las cuales ha ganado 16-9 por la vía del cloroformo. Y dos, dos reveses y un empate. Su manejador, su guía, su... Bueno, 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 bueno. Se vio mucho más rápido, Ricardo, se vio mucho más rápido el movimiento de esta que es la japonesa sobre el tercero, sobre la superficie. Y efectivamente ahí Areli Musiño debe mover la cintura a los lados y entrar con todo porque no hubo round de estudio. Efectivamente, ahora sí. Ya se puede percibir mucho mejor. Mientras tanto, ven además cómo está arremetiendo a esta, que es la ametralladora, la de Monterrey, Nuevo León. Esta, que es la sultana del cloroformo. Mientras tanto, el Campeonato Internacional Femenino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. En la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, tiene que ir hacia el frente, siempre se presume. El joven Chut se presume que puede ganar de inmediato esta que es Areli Musiño. Sí, usualmente conocemos a las boxeadoras nipones como kamikazes, pero no, ahora es la mexicana que, desde que sonó la campana, va con todo, doctor, soltando las mejores combinaciones, buscando mandar a la lona, a la japonesa, desde ya. Efectivamente, y vamos de inmediato a lo que es la opinión femenina. Doctor Alfonso Morales, vaya manera de empezar esta pelea de Areli, la ametralladora Musiño, conectando la mayor cantidad de golpes, sobre todo esos volados que le entraron al rostro de la japonesa. Terminó un primer asalto peleado, de principio a fin, dos minutos de pelea por uno de descanso, como lo marca el reglamento. Y ahí en la esquina de la japonesa vimos a Ken Ishide, cuando vemos esta repetición. La pelea va a subir de tono, Diana. A ciencia, aquí están las indicaciones en la esquina de Areli Musiño. Trabajen el jab, jab arriba, jab abajo, pesi jab abajo. Trabajan los laterales, mueven la cintura, cuando se pintea, cuando se atache, soca el morado al pecho y la que viene arriba. Es lo único que sabe usted decir, ¿verdad? Quiero decir, sí, cuando viene, sorprende. Aquí vemos la repetición, viene el 1-2. Primero la izquierda y luego la derecha. En esta pelea que seguirá subiendo de tono, segundo episodio, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Grito. Aquí vamos, Inicia. Este segundo episodio, Guante Rosas, pelea campeonato México contra Japón, la ametralladora de Shinno Go. Y vean nada más lo que está haciendo la ametralladora. Inmediatamente sacando las municiones, ya cargó esos puños y está soltando metrallas sobre la humanidad de la nipona, sobre la campeona mosca del Consejo Mundial de Boxeo. No ha dejado respirarla ni un solo instante desde que subió la campaña en el primer episodio. Arely Musillo, antes su gente, estaba conectando todo tipo de golpes. Ahí en la zona hepática y luego con el jab y entra con la mano izquierda y luego el volado de derecha y así con una y dos. Y la lleva contra las cuerdas a la zona de peligro. Se quiere fajar, quiere conectar, quiere estar en el terreno corto y conectar los mejores golpes. La ametralladora Musiño, punto fino, finito. Aquí el punto es que está siguiendo bien en calidad de retador Arely Musiño, pero debe tener mucho cuidado. Tira golpes desde todos los ángulos, pero subir las manos no la vayan a contragolpear cuando se va con todo, con todo el apoyo de la gente también a Arely Musiño. Y aquí, se ha visto muy superior hasta el momento a Arely Musiño. Ojo, ojo a todos los retadores que vayan por un título absoluto. Así tienen que entrar al combate. Si quieren el campeonato, el cinturón, esto es lo que tienen que hacer. Vaya cátedra que está dando hasta el momento la mexicana, Diana Bellina. Sí, vaya que le hizo caso a la esquina a Arely Musiño, porque mueve la cintura para entrar a la guardia, pero que tenga mucho cuidado, porque también la nipona tiene con qué responder, como lo hizo con ese brazo izquierdo. Y ahí no las estaban desarmando a Arely Musiño. Estaba tambaleando, estaba haciendo el pasito hacia la lona, pero afortunadamente, emberezó el camino, mantuvo la vertical y nuevamente están intercambiando. Metrulla ya también hace lo mismo la nipona. Ahí va Goy. Y ahora sí está sonando la campana. Cada quien a su esquina. ¡Vámonos a la campana para este tercer episodio! ¡Doctor Alfonso Morales! Gracias, gracias, Ricardo. Mientras tanto, vamos a ver, amigos, hay que rememorar que esta que es la japonesa Shinko Go, el 25 de mayo del 2008, pierde por la vía de la decisión en cuatro. Frente a Masae, a Klaya, y en el gimnasio Guacayama, fue una derrota verdaderamente impresionante. Y aquí, el día de hoy, amables amigos, la que tiene la localía, la que tiene el dinamismo, la que tiene el apoyo de la generalidad, es la dama de negro, volado de mano derecha. Mientras tanto, es sorprendente, la ligeramente, ligeramente, mayor estatura y mayor alcance para esta que es la japonesa. Mientras tanto, Areli Musiño. Cuando va hacia el frente, le meten la mano izquierda de manera espectacular, Ricardo. Sí, efectivamente. Y esta pelea de verdad de toma a Idaka, una pelea donde debe dosificarse bien su condición física, Areli Musiño, porque los japoneses, las japonesas se mueren en la raya, doctor. Una metáfora que pelean, aguantan, pero son mejor los mexicanos técnicamente. Efectivamente. Mientras tanto, vean nada más la mano izquierda en forma de gancho. Aquí tienen ustedes, amables amigos, Lambo, el volado de mano izquierda, Schutz opina. Se está cansando, Areli, de soltar golpes, pero lo que es increíble es que la mayoría terminan en el rostro de la nipona y está aguantando y bastante. Efectivamente. Mientras tanto, amables amigos, va a terminar este capítulo. Una pelea, amables amigos, en donde está mostrando esa característica fundamental. Claro que sí seguimos y escuchamos una dama talentosa. Doctor Alfonso Morales, vaya pelea. Vamos a ver qué tal es la capacidad de recuperación por parte de Areli, la metralladora Musiño, que arrancó estos tres primeros episodios con todo. Se entregó a más no poder, conectando los mejores golpes. Insisto, los volados han sido clave para Areli, la metralladora Musiño, entrando con todo el cuerpo y también rematando con esa mano izquierda y también con la derecha. Este minuto va a ser fundamental para que pueda recuperar todo el oxígeno posible Areli, la metralladora Musiño. Está más que comprobado la valentía, el aguante por parte de esta campeona nipona que va hacia adelante, que ahora es ella la que busca la pelea en el terreno y ha aguantado esos derechazos por parte de Areli Musiño en una pelea donde, repito, debe dosificar su condición físico-atlética a la región montana porque no se vaya a vaciar y se le va encima a la campeona. No te da la impresión como que cuando va hacia el frente la mexicana se ve media lenta o se agacha la cabeza. Debe hacer las cosas con las manos bien arriba y los movimientos rápidos porque enfrente tiene a la campeona del mundo y vaya que aguanta. Son hoy a la campana cuarto episodio Guillermo Schultz García. Gracias, finito. Llegamos al cuarto episodio para la nipona. La última vez que conoció la derrota fue ante una mexicana, fue ante Mariana La Barbie Juárez. Eso se llevó a cabo en California. Fue a finales del 2012 y a partir de ese momento ha ganado todas sus peleas. Por ello es la campeona pero enfrente tiene a Areli la metralladora Muzinho que tiene otra idea en mente y que ha soltado los mejores golpes hasta el momento en cuatro rounds ahí con el volado de izquierda que terminó abanicando. Ahí se terminan amarrando y es que en esta pelea la nipona se ha sentido desubicada e encontró a una rival extraordinaria hasta el momento punto fino finito. Vaya que se aclimató al cambio de horario a las comidas después de 14 horas de vuelo. Llegó el día primero de diciembre esta boxeadora nipona campeona mundial del CMB en la división de los pesos moscas. Se ve brava, se ve fuerte. La vemos bien físico, atléticamente tirando golpes tratando de marcar la distancia con sus golpes rectos pero la respuesta inmediata de Arely Musiño que debe mover la cintura a los lados y tirar con velocidad porque allí empieza a abrir la boca. 30 segundos y este cuarto será historia. Sí, el cuarto episodio está a punto de terminar otra vez. Están amarrando Diana Ballinas. Hace justamente un año Judit la peligrosa Rodríguez viajó a Japón para enfrentar justamente a Shindo Go pero no pudo quitarle este título. Ahora nuevamente se enfrenta a otra mexicana que vaya que quiere convertir su tercera derrota. Estaban retratando a él nipona con esa izquierda. La ametralladora que está moviendo la cintura está tocando la campana. Cada quien a su esquina. Pues vámonos para el quinto episodio doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Ricardo Amables amigos el 22 de enero del 2011 gana por la vía de la decisión técnica Chandel Corona en mesa esta que es la boxeadora mexicana Arely Muzinho mientras tanto es una dama que tiene que sacar la caza porque no la vemos con esa dinámica verdaderamente que nos ha acostumbrado Diana a verla siempre tirando golpes en demasía. Sí, Arely Muzinho es una boxeadora que siempre va hacia adelante y qué bonita qué bonita combinación la que le propinó la mexicana a la japonesa. Efectivamente pero vean nada más un izquierdazo a la mandíbula y un óper de mano derecha en el ocho cuerpo cara a cara y es donde tiene que sacar más recursos tiene que mostrar que maneja la mano derecha en forma de cruzado vean nada más cómo sacó ese volado de mano derecha mientras tanto aquí tenemos a esta que es la japonesa que el 14 de julio del 2012 perdió frente a Mariana Juárez el campeonato mundial del consejo que hablas a ver qué dice en la esquina el japonés podemos decir en resumen doctor échale ganas si alcanzamos a escuchar qué dijo tómala por sorpresa mientras tanto la mano izquierda en forma de gancho de esta que es la japonesa la que va hacia el frente vean nada más cómo adelantan las cabezas esta que es Hashimoto la que se agacha es la mexicana la norteña en Monterrey Nuevo León amables amigos va a terminar este capítulo más Ricardo debe seguir moviendo la cintura y seguir subiendo con volados y la guardia bien puesta vámonos para la segunda parte de esta pelea pactada a 10 round número 6 después de que en el quinto round dieron las puntuaciones Diana si si los tres jueces hasta el momento ven arriba a Arely Musiño sexto round Guillermo Schultz García gracias gracias finito así llegamos a este sexto episodio más allá de la mitad de esta contienda y vean a la mexicana no ha bajado el ritmo ahí está Arely Musiño que sigue yendo hacia el frente sigue conectando golpes sigue moviendo las manos mostrando ese corazón que quiere ser campeón absoluta del mundo y para ello tiene que despacharse a la monarca es esta japonesa vaya que es complicada vaya que tiene aguante le ha soportado todos los golpes que le ha soltado la mexicana hasta el momento punto fino finito aquí el punto que importancia tiene la condición físico atlética un boxeador puede ser el mejor pero si no trae buena condición le gana el más malo aquí vemos a Arely Musiño que por momentos baja la intensidad debe mantenerse en la distancia debe subir las manos agacharse a los lados y subir con volados porque vaya que está brava la campeona japonesa y ya sin esa misma potencia en las manos como bien apuntaba nuestro campeón Invicto le está acostando ya a la mexicana se le está vaciando el tanque el combustible y ya empieza a escasear para la ametralladora vean con esa izquierda prácticamente solamente solamente alcanzó a rozar a la nipona que ahora agarró un segundo aire y fue con todo Diana Ballinas y como lo decía don Ricardo López Nava vamos a ver qué tal empieza a dosificarse Arely Musiño y es que los primeros episodios salió con todo pero sigue sigue para adelante Arely ya con pocos golpes pero sigue echada hacia adelante y para Arely está en búsqueda de un pulmón para el cierre de esta pelea ahí va Shingo Do con todo y luego con esa izquierda que alcanzó a tocar la campana cada quien a su esquina vaya que está buena la contienda vámonos para el round número 7 doctor Alfonso Morales gracias 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 amables amigos Ricardo aquí tienen a esta que es Shingo Go es una dama de 27 años de edad de Osaka que le ha impedido mostrar una dinámica en la defensa porque esta característica Ricardo no es a lo que nos tiene acostumbrado esta que es la maestra de educación física Arely Musiño es una dama con una mayor iniciativa y revolucionada si pero vaya que tiene enfrente a esta brava campeona nipona que va con todo que busca el intercambio de golpes aun cuando los mejores golpes los más precisos y asentados han sido por parte de Arely Musiño efectivamente mientras tanto a la distancia tira volado de mano derecha y volado de mano izquierda pero tiene que ir a la lucha cuerpo a cuerpo y conectar con la mano izquierda en forma de gancho al hígado para poder vaciar ese que es el recipiente del oxígeno Diana está haciendo una buena pelea Arely Musiño pero que no cometa el error de dejar de proponer porque el momento en el que empieza a cederle la iniciativa a Shindo Go pues pueden cambiar las cosas ese tiro y vaya vaya una derecha espectacular ahí está clavando amables amigos no esperábamos una japonesa con estas características gancho izquierdo en una repetición abajo y ahora sí la puso en malas condiciones a esta que es la japonesa la natural de Osaka de 27 años de edad un volado de mano derecha eso eso es lo que tiene que hacer esa característica es que tiene que tirar los volados a la mandíbula vean donde tiene los puños en el momento en que está yendo hacia el frente regresamos Gonzalo Reyes pues vámonos para el octavo round haciéndose adulta la pelea que buena contienda Guillermo Schultz gracias Finito llegamos al octavo episodio en esta pelea México contra Japón la ametralladora ante la representante del país del sol la siente y cuidado porque la está tocando y ahí fue con todo y se tiene que amarrar porque va para abajo va para abajo la mexicana tiene que amarrarse y en su esquina le gritan desesperadamente Arely que parecía se estaba yendo a la lona se salvó milagrosamente pero sí está tocada estamos viendo sangre sobre el rostro de la mexicana cuidado porque aquí puede terminar está en muy malas condiciones en este octavo episodio la nipona la campeona está está a punto de llevarse la victoria punto fino finito qué derechazo se descuidó ahí Arely Musinho lo dijimos tenía que entrar con las manos arriba y vaya que está brava la japonesa se ve más fuerte más contundente ya conectó y está en piernas tambaleantes la mexicana y se está yendo a la lona todavía no encuentra la vertical cuidado porque aquí puede terminar el sueño para Arely la metralladora Musinho y otra vez una derecha impresionante de fuerte era la campeona Shindong Go tiene que levantar las manos a Arely aquí literalmente le va a salvar la campana pero sigue muy malas condiciones Diana Ballinas sí muy mal se ve a Arely Musinho le entraron casi todos los golpes que le envió Shindong Go la hizo temblar la hizo tambalear todavía no logra recuperarse al 100% esperando a que la salve la campana la mirada la tiene perdida Arely la metralladora Musinho y la japonesa se está cayendo del cansancio vamos a ver qué es lo que ocurre en esta 15 segundos en el octavo otra vez con esa derecha le están moviendo las ideas Arely Musinho el título el título lo tiene lo tiene a ver si no se le termina escapando aquí con una izquierda se zamarra otra vez le salvó la campana milagrosamente cada quien a su esquina terminó con la mirada perdida lastimada las piernas como chicle se fue tambaleando a su esquina Arely Musinho para ser atendida por su señor padre que vaya derechazo que la puso en malas condiciones para la pelea o que pedo entonces se con mi ayuda abrázala más arriba y te arriesgas abrázala córrele cuando vengas entra por abajo lo que practicamos todo eso está échale a huelada güey cómo puede abrazar a la oponente si a la distancia es cuando le está pegando pues como le dice ahí su papá que usa el colmillo porque si la tocó y en lugar de buscar abrazarla soltó también golpes tres derechas tres derechas impresionantes de parte de la nipona y qué importante de verdad qué bien se siente cuando después de un round de golpes de un round de cansancio se llega y se le pone la bolsa de hielo en la nuca revive la la peleadora como se le hicieron a Arely Musinho cuando sonó la campana novena round Guillermo Schultz doctor esto sin duda viene un cierre espectacular de pelea efectivamente mientras tanto amables amigos a la distancia en la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara es el rango para la dama del pantaloncillo negro en la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara es donde saca la ventaja pero mientras tanto aquí aparece esta que es la japonesa la paisana de Kuniyaki Shibata que cuando va a lo largo muestra todo ese power ¿alcanzaste a escuchar los números? divididas sí están divididas dos jueces ven ganando a Arely y uno está viendo a Shindon en dos rounds se define la pelea de campeonato mientras tanto ve nada más amables amigos como aquí está recargando esta que es la japonesa la dama de Osaka cuando mete el upper de mano derecha esta que es Araceli Arely Musiño esta que es la maestra un golpe a la cabeza de manera espectacular casi en la nuca y también responde ella mientras tanto ya se ve muy fatigada esta que es nuestra paisana Arely Musiño vean nada más amables amigos con esas características Ricardo está muy fatigada nuestra paisana si va a terminar este round y que reconfortante que le pongan el hielo en la nuca en el vientre para que le regrese la aclimatación al cuerpo porque vaya que está este round fragoroso de intercambio de golpes es vigorosa esta japonesa que va hacia el frente que mete la derecha de manera espectacular gancho izquierdo a la mandíbula le mete la derecha en medio de ambos puños pocas veces podemos apreciar una nipona con esta vehemencia y con ese apetito está súper fuerte pero obviamente Dios está con ella ha ganado round por round en un round obviamente es que la muchacha le está dando muchos cabezazos pero todo va a salir bien ella va ganando muchas gracias gracias continuamos pues vaya cierre de esta pelea Yareli Musiño empezó de más a menos y caso contrario la japonesa de menos a más estos episodios se ha visto mejor más fuerte con más condición la japonesa al grado de que ya convenció a uno de los jueces y la ve arriba todavía van a faltar dos minutos del décimo round cuando vemos aquí el intercambio con uppers por dentro y vaya respuestas aguante y buena condición física de la campeona japonesa de la campeona japonesa cuando aquí sonó la campana vámonos para el round número 10 número 10 Guillermo Schultz y si algo hemos aprendido en los deportes de apreciación no te vayas a los jueces porque cualquier cosa puede pasar y una vez más es la nipona la que está ahora buscando la contienda doctor Alfonso Morales quien es la peleadora ofensiva a lo largo de toda la pelea Arely bueno Arely en la parte principal en los primeros episodios y luego la nipona claro en el cierre en el cierre se ha visto mucho mejor y vean te toma y daca tuya mía te doy te respondo así se están dando las cosas en este décimo asalto punto fino finito el cierre el extra que den ambas boxeadoras será fundamental para el conteo de los jueces en esta gran contienda que se está terminando se le está cerrando el ojo izquierdo Arely y ahora si un estate quieto a la zona hepática lleva la nipona también con la derecha y Arely se está agarrando está agarrando a la nipona porque ya no puede está tratando de sacar fuerzas de la flaqueza en estos últimos 30 segundos Diana Ballina vaya corazón el que tiene la regiomontana Arely Muzinho ya con poca fuerza pero sigue conectando sobre todo con la mano izquierda buscando la zona hepática y rematando en el rostro de la japonesa que también luce cansada estas dos grandes mujeres demostrando corazón orgullo y ovarios en este cierre quedan 10 segundos ahí con la izquierda que va a pasar quien va a ser la campeona después de que suene la campana contra la esquina Arely suelta izquierda y va a la derecha también de la nipona derecha izquierda así se está terminando así se está terminando esta gran pelea de guantes rosas que contiene hemos visto una de las mejores del año sin duda alguna y cualquier cosa puede pasar y deberá ser considerada como una de las mejores batallas femeniles esta esta tercera defensa de la campeona mundial japonesa ante Arely Musiño en un combate donde tuvo todo el apoyo del público conectó bien pero vaya cierre vaya cierre de ambas pugilistas pero la propuesta no Diana que siempre fue hacia el frente a lo largo esta que es la japonesa bueno desde el principio Arely fue la que empezó con ese tren de pelea ya poco a poco empezó a bajar la intensidad y le cedió la iniciativa la japonesa conectó los mejores golpes a partir del octavo episodio Shindo Go pero me encanta me encanta la pelea que hizo Arely Musiño sobre todo el corazón la entrega ya con poco oxígeno ya con las piernas tambaleantes seguía yendo hacia adelante sabía lo que se estaba peleando un campeonato mundial en ese caso el mosca del consejo es un robot es un robot es la única respuesta que tengo de la japonesa o como dirían Rocky 4 es una tabla una tabla de metal impresionante porque nunca nunca se fue a la lona le conectó todos los golpes posibles la ametralladora Musiño pero aguantó estoica y todavía tuvo un cierre espectacular también haciendo de las suyas yo creo que la balanza se puede inclinar para cualquier lado y no me sorprendería un empate si sería sano Ricardo si sin duda alguna muy valiente sin dar sin darse por vencida Arely Musiño ya cansada fue de más a menos como bien lo dijo Diana Ballinas que fortaleza que entrega que punto honor que valentía también de la campeona nipona pues si la pelea podría ser para cualquiera de las dos pero yo también soy de la idea que un empate estaría bien cuando aquí vemos llorando a una de las japonesas que fue a acompañar a la campeona del mundo a Shindo Go y además y además de la entrega que siempre caracteriza los guantes rosas hay que destacar la técnica que manejaron ambas boxeadoras no bueno yo también estaría llorando después de los golpes que recibí una pelea muy emocionante increíble hace mucho que no veíamos una contienda con este ritmo de parte de los dos o de las dos en este caso que no lo bajaron ni un solo instante desde el principio sonó la campana se fueron al nivel 10 y ahí se mantuvieron a pesar de que ya se les estaba acabando el oxígeno de que ya y no podían más pero ahí intentaron quedarse durante los días en las peleas anteriores que tuvo nuestra compatriota mexicana es aquí donde demostró que cuando tenía que regresar tiraba golpes en Ricardo y eso también es una característica singular hoy si no debía dejarle la iniciativa en una gran contienda sin duda alguna de las mejores del año en el boxeo femenino hasta este momento la mejor pelea de la noche su atención por favor el juez Chris Tellez da puntuación de 91 a 99 a favor de Arely Musiño el juez Steve Embler da puntuación de 96 a 93 a favor de Shindo Go y el tercer juez el juez Ernesto Saldívar da puntuación de 94 a 96 a favor de la vencedora de este encuentro señores y señores la ganadora de esta pelea y nueva campeona mundial Arely ametralladora Ametralladora Musiño sinceramente no fue una pelea nada fácil para Arely Musiño se le fue yendo el gas pero supo supo convencer a los jueces y bueno aquí el resultado ese 91 99 yo nunca la vi así totalmente de acuerdo el 94 96 ese sí exactamente amén